hasta dos mil veinte. Y el móvil de Canal Siete de Jujuy, como siempre, recorriendo toda la provincia. En esta oportunidad, en la ciudad de Tilcara. Allí está Carlos Lara, tenemos entendido que no está solo. Carlos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge. Efectivamente, estamos aquí en la ciudad de Tilcara, tenemos una temperatura de dieciocho grados, estamos a pleno sol, y estamos con un grupo de vecinos que ya, en otra oportunidad, hicieron expresar su malestar por la falta de gestión y también por falta de algunas obras, concretamente, Moisés, ¿de qué tipo de obras estamos hablando? Principalmente se indica la defensa, la construcción de la defensa. Eso yo hablé el año pasado con un personal del municipio, y bueno, y esperamos, y esperamos, y si no, no, Tilcara. Y ahora esperemos que esto se haga público y esto también, este, pueda verlo y escucharlo el señor Gerardo Morales, y tomemos cartas en el asunto y hagamos que este pueblo de Tilcara no asignó nuevamente. Y ahí te puedo pasar con unos vecinos para que vean la inquietud que ellos también tienen. Y con respecto al tema de la avenida Jujuy, tenemos entendido que esto estaba a cargo del municipio, con la provincia, finalmente, ¿qué pasó? Yo en realidad, esa calle Jujuy lo veo muy fácil en solucionarlo, pero primeramente tenemos que hacer las defensas arriba para sostener. De nada sirve que hagamos una defensa en la calle Jujuy, vamos a hacer en una super, un atajo, donde se embolsa el agua y tomamos mayor fuerza. Entonces sería de empedrarle a la calle Jujuy y esa es la solución, y hacer las defensas arriba. ¿Está trabajando el municipio sobre ese tema? Por ahora no se ve, todavía, como pueden ver ustedes, está todo, todo en silencio y no hay movimiento, digamos. ¿Y hablaron de municipio? Eh, sí, con el señor Rueda, que él está más a cargo de el encargado de obras públicas. Bien, ¿Hubieron algún contacto con el intendente, señora? ¿Con quién hablaron? ¿Hubieron contacto con alguien? Eh, no, todavía no, nosotros realmente, este, no tenemos nada por acá, por el pueblo, va, digamos, el intendente no se preocupa por nosotros, lo único, cuando viene en los apuros, viene que, con distintas cosas que no van a hacer. Ricardo Romero, este, queríamos trabajar conjuntamente con él, como siempre queremos trabajar, la gente del pueblo nunca lo lo rechazó a nadie, al ingeniero Zadir, que siempre nos salió diciendo por Canal siete, no sé quién más, había un ingeniero más arriba de él, que nosotros no le dejamos trabajar, es mentira a nosotros, hicimos reuniones con él, con el ingeniero, trabajamos juntos, las mujeres tan de testigos, fueron a trabajar sin ropa de trabajo, sin seguridad, sin nada, hicimos unos cuantos embolsados de piedra, no es que nosotros no queremos trabajar, nosotros queremos trabajar para el pueblo, lo mejor para nosotros y mejor para la paz. Y respuesta entonces por parte de Romero, acá en el municipio. No, sin respuesta, como siempre, las calles están abinadas, andamos como bien. ¿Faltan muchas obras? Un montón, faltan muchísimas cosas por hacer y yo creo que se tienen que poner las pilas, ya llega la lluvia y aproxima todo. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, ahí está, bueno, este es el testimonio de los vecinos, este, Jorge, los que están en estudios, la verdad que es una situación dramática para estos vecinos que están aquí en la zona que se conoce como La Falda, le voy a permitir al camarógrafo Luis Cardoso que gire un poquito la cámara, porque ustedes van a ver que a través de esos cerros, cuando hay lluvias, es cuando baja toda el agua, termina inundando toda esta zona, que es la zona que se conoce aquí como La Falda, y toda esta agua va a desembocar a lo que es la avenida Jujuy, es decir, ustedes van a poder ver este recorrido, gracias a estas imágenes, y va a terminar en lo que es en toda la ciudad de Pincarra. Por eso estamos preocupados, los vecinos dicen que si aquí no se hacen obras de defensa, no se trabaja, seguramente a ustedes, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, esperamos que termines tu tarea, normalmente, sabíamos que hay gente extraña detrás tuyo, siguiendo tus pasos, es un pedido que hacemos nosotros a través de Canal 7 de Jujuy, dejen trabajar al periodismo tranquilamente.